A raíz de tener a su hijo diagnosticado con asma, Patricia pudo vivir la experiencia de poder ayudar a una persona de escasos recursos con sus medicamentos. Esto sería la punta de lanza de su proyecto para crear en el 2018 la Fundación Un Respiro para Ellos. Empezamos con un tema meramente familiar, por experiencias familiares, enfermedades de alto costo, difíciles de solventar. Hoy en día, su fundación sigue en pie obteniendo recursos mediante gestiones al sector privado, impartición de conferencias, realización de bazares artesanales y venta de agua embotellada. A través de todos estos años hemos establecido convenios de colaboración con distintas farmacias, proveedores de medicamentos o de insumos y ellos nos apoyan en ese sentido. Por su apoyo y por ver por la salud de personas de escasos recursos, Patricia López Remigio es Ciudadana del Año en el Estado de México.